Hola familia, estoy aquí otra vez y además vengo con cambio de localización Si no lo habéis visto, he subido un short aquí en Youtube y también he subido Reels en Instagram Hemos hecho reforma, veis, chimenea, encima está la tele, estanterías por aquí, cajones en el otro lado más y diferente Yo os recomiendo que lo veáis, yo estoy enamorada de mi reforma, que voy a decir yo, que voy a decir yo La idea fue de Dani, que conste, pero está para mi gusto precioso Y he dicho, bueno, pues ya que tenemos pared nueva, vamos a aprovecharla y vamos a grabar un videito ahí Hoy vengo a enseñaros varias compras que he hecho, que he hecho en Primark, que he hecho en Alehop, en Primor, en Pepco y en Springfield Son todo cosas baratas, o sea, es que creo que absolutamente todo estaba de rebajas Menos dos cosas de Primark, creo que el resto son todo cosas que había rebajadas Bueno, y lo que compré en Primor, que era necesidad pura y dura Así que, si no queréis perderos cositas nuevas que me he comprado, empezamos el vídeo La semana pasada me fui yo sola a la vaguada a pasar el día, porque ahora han puesto un Primark allí Por si no lo sabéis, lo han abierto ahora, yo que sé, un par de meses, una cosa así Y sinceramente está muy bien, tiene un tamaño bastante aceptable y tiene muchas cositas Yo soy de las que cuando entro en Primark en cualquier tienda va buscando siempre cartelito rojo, cartelito de rebajas No lo puedo evitar Y estando allí compré varias cosas Primero os voy a enseñar una cosa de decoración que precisamente compré para esta zona Y creo que ya sé dónde la voy a poner Ya la había visto más veces y al final me decidí Es este jarroncito, es efecto así como piedra rugoso Si lo toco mucho me da grima, lo reconozco Pero me hacía mucha gracia el tamaño y no quiero ponerle nada, quiero para decorar así Costaba 4 euros y en vivo y en directo vamos a ponerlo donde yo lo quería poner Yo creo que queda bien, ¿no? O sea, ahí está bien, es el tamaño justo No quería más, más, más grande ni más nada Creo que la decoración que tengo puesta ahora mismo en esta zona es perfecta Así que le va como anillo al dedo En Primark también de cara al verano para Valeria le compré este pack de gorra y gorrito Por 4,80 las dos cosas Me gustó mucho porque la gorrita es así Tono salmón con la mariposa en rosa y la visera rosa Y el gorrito es rosa ¿Tiene dibujo? No, no tiene dibujo Es así como efecto desgastado, efecto lavado Por 4,80 las dos cosas está fenomenal Le cogí una talla 7-10 años porque no controlo muy bien el tamaño de cabeza de mi hija Y prefiero sinceramente que le quede un poco grande que no que le quede pequeño A ver, porque es que el sombrero igual me queda bien a mí No, pensé que yo tenía tamaño 7 años pero va a ser que no En fin, que a Valeria le va a quedar bien Y en estos tonos le va a encantar Se lo tengo guardado, no quería que lo viera hasta que yo lo enseñara Me compré esta fundita para las gafas súper veraniega por 4,50 euros Que lo bueno que tiene es que trae aquí un gancho para que tú lo puedas colgar Pues de un asa del bolso o de cualquier sitio De un cinturón te iba a decir Pero bueno, no, mejor de un asa de un bolso La funda es monísima La vía sí que es efecto como... Esto es como saco, ¿no? O sea, tipo saco Bueno, mirad como... ¡Ah, que trae! ¡Anda! Trae para limpiar, perfecto Por dentro es así Y la vía también de rafia Pero me hizo más gracia esta, no sé Con los bordes así tipo piel marrón Me llamó mucho la atención Y para llevar las gafas protegidas y siempre a mano Me parece que está genial También en prima rebajado de la colección de Ritaora Me compré estos pantalones tipo traje Que son como si fuera la tela lino gordote, ¿vale? Es un amarillo pálido Muy mono Costaban 20 euros de precio habitual Y yo me los compré por 10 Me cogí la talla 14 Que es la 42 Me quedan un poco flojetes No flojetes, un poco amplios Pero comodísimos así para llevar Y me gustaron mucho Porque este tipo de pantalones Me los pongo mucho durante todo el año Tengo negro Tengo en azulón Tengo en beige Tengo un montón de colores Y le saco muchísimo partido Es un look que me gusta mucho Que además tiene muchas posibilidades De partes de arriba Y como partes de arriba No necesariamente para este pantalón Pero sí para este tipo de looks Me cogí también dos camisetas Que estaban rebajadas Son de las míticas de 3,50 Y las tenían rebajadas a 2,80 Menos de a una piedra Esta Que es de limoncitos Miami, Florida Es una talla L No son demasiado largas ¿Vale? Pero bueno Yo por lo que las quiero Que al final es para que me queden amplias Y meterlas por dentro del pantalón Me va perfecto Y esta Que la cogí en talla XL Es preciosa Con las cerecitas Los tonos rosas Os voy a dejar por aquí El vídeo de cómo quedan puestas Y los pantalones Porque esto ya lo compartí en Instagram Pero vamos Estoy súper contenta Lo que sí tengo que hacer Os reconozco ahora mismo Y aquí en vivo y en directo Que tengo que hacer limpieza de camisetas Porque me gustan tanto Que acumulo un montón Y sí que es verdad Que cuando se me empiezan a quedar viejas Las paso para pijama Pero no 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 Necesito Aligerar carga En el cajón de las camisetas Ahora También deprimar Un vestidazo Que yo no tenía Ningún tipo de confianza Ningún tipo de esperanza En que me quedase bien Pero es que me queda bien O al menos a mí me gusta Como me queda Estaba también rebajado De 19 euros a 10 Y es una talla L Es O sea ¿Cuánto me lo voy a poner? No lo sabéis Quiero que veáis el tejido Es punto Pero es un punto Tirando a veraniego Así Sin mangas Pero como Esta sensación de las camisetas Cuando las cortas Así como un poquitín más informal Tiene por detrás un botoncito Y es largo Muy largo Voy a estar grabando ahora Y os enseño Como me queda puesto Pero a mí me chifla No transparenta Y aparte de que se puede usar Para un look más playero Pues precisamente de esto De ir a la playa Yo no lo quiero para eso Yo lo quiero para los momentos Post playa No sé yo si tendré muchos momentos Post playa Pero vamos Lo quiero para usar Para usar con unas cuñas Con playeros Para unas sandalias Para irme a comer a un sitio Para ponerme con una cazadora Vaquera encima Me parece precioso Lo había en negro también Es verdad que en el En el primar de la vaguada Además me fijé Tengo Grabé varios contenidos Para enseñaros cosas allí Había muchísimos vestidos De punto Y de ganchillo Y cosas así Preciosos para el verano Ya os enseñaré Y este era uno de ellos Y como comprenderéis Por 10 euros Me lo tenía que traer En Pepco Que me encanta Es una tienda que me encanta Compré una chorradita Pero la necesitaba Y es esto Es este cepillito de silicona Costaba un euro Que me parece un súper precio Y además en color pastel Precioso Porque el que yo tengo Está ya en las últimas Porque tiene lo que es el asa El palo Precisamente lo tiene de madera Y yo lo meto en la lavavajillas Entonces el palo está diciendo Voy a desaparecer pronto Y este me encantó Pues eso Porque al final Tiene esto de metal Por lo tanto Lo puedo meter en el lavavajillas Perfectamente Y no sé vosotros Pero yo Este artilugio Lo utilizo mucho Para echar el aceite Para que la sartén Se impregne bien del aceite Por todos los sitios Y no se me pegue No sé Es algo que al final Pues siempre tienes Y siempre vas a usar Y por un euro Estupendo En primor Reposición de mi laca Sin la que no puedo vivir Desde que la descubrí Y es esta De got to be Es buenísima Es buenísima Aquí pone glue Que es como si fuera Con efecto pegamento A mi no me da la sensación De que me quede el pelo mal Al contrario Yo la uso Luego me cepillo el pelo Y punto Ahora que me he hecho las ondas Me he hecho un poquito en la mano Y lo he Bueno Me he toqueteado así un poquitín el pelo Para fijar un poco la onda Dura un montón Y a mi me encanta De todas las lacas que he probado Es la que más me gusta Me costó 4,99 Y ya os digo que tenía otro bote Y hace un par de meses Me mandaron además Productos de got to be No esto Que esto yo ya lo tenía Yo lo había comprado en su día Y me mandaron otros productos Que creo que ya os los enseñé Con los que estoy encantada Sobre todo Con el cepillito Para los pelitos Que te salen por aquí Cuando te haces moños O tal Para Como para pulir el peinado Estoy encantada De verdad Esta marca Tenéis que probarla Me pasé por Alehop Y Ahí siempre pico Es lo que hay Me compré Esto Que como veis Son pins Son pins De los de toda la vida de Dios Y tú ¿Para qué quieres pins Claudia? Pues los quiero Para mi nueva cazadora vaquera Que ya os enseñé En un vídeo anterior Que es así como azul Marino Oscuro Mira Que monos A ver ¿Está enfocando? Diría que sí Bueno La cuestión Es que los quiero eso Para mi cazadora vaquera Y tengo que ponerlos Antes de que Valeria Me los vea Me llamaron mucho la atención Había más modelos Este pone You are pretty magical Es una estrella fugaz De color inches Y un Arco iris Con una estrellita colgando Y un par de nubes Creo que costaban Tres euros Y me hicieron mucha gracia Y yo no lo sabía Pero por lo menos En el Alehop De la vaguada Tenían una pared entera Que era como de productos De outlet Súper rebajados Y vi esto Y dije Me lo tengo que llevar Me lo habían recomendado Mucho ¿Vale? De otras marcas Es esto La típica Manta de suelo Cervical Que estos son pinchos Que debe de abrasar a Dios Pero que dicen Que es muy efectivo Para el dolor de espalda Y dolor de cervicales Yo tengo mucho dolor de cervical Y últimamente Mucho dolor de espalda también Y creo que me va a venir muy bien Me costó 5 euros Ya sabéis Que hay muchas marcas De este tipo de artilugios Que son Muy muy caras Muy muy caras Y cuando vi esta Que costaba 5 euros Dije Mira Es que aunque sea para probar Tengo que ver Como se usa Y demás Para no hacerme más daño Pero ya os digo Que tengo referencias De gente que las ha usado Y que están muy contentos Porque funcionan Así que ya os contaré Cuando me tumbe yo en esto De pinchos Esto Dani no lo ha visto ¿Vale? No sé si quiero que vea este vídeo Aunque como no me lo suele ver Mi marido En casa del herrero No vemos los vídeos Pero vamos Voy a probarlo Y ya os contaré Porque por 5 euros Espero que aunque sea Me descargo un poquitín la espalda Y ahora os enseño cositas De la web de Springfield Que tenía una tarjeta de regalo Y la canjé en la web Lo gasté en la web Verán 55 euros Si no me equivoco Y yo nunca había comprado La verdad es que no recuerdo Desde hace muchísimos años Muchísimos Haber comprado nada En Springfield Y ahora tienen línea de niños Que bueno Tienen algunas cosas monas Y también línea de adultos Lo que compré Es todo de una sección Que tenían rebajada Para mí concretamente Solo me compré esto Que es un monederito Así en tono La verdad que no pensé Que brillaba Pensé que era mate En tono Como veis Y nada Simplemente Pues para meter aquí Tarjetitas y demás Para no llevar el tarjetero Ni la cartera grande Costaba como 4 euros Y la marca es Vilanova Yo no la conocía Bueno tampoco era mucho La rebaja Porque normal Son 5,99 Pero bueno Para Dani Cogí un jersey Que es la talla L Que de normal costaba 36 euros Y me costó Si no me equivoco 10 Es así como con textura Que a él estos jerseys Le gustan mucho En rosa Rosa labio subido De los que yo me pongo De pintalabios Y es una talla L Lo veo un pelín grande Pero bueno Creo que le va a ir bien Y os digo una cosa Si no le va bien a él Me lo quedo yo Que seguro que le saco partido Pero espero que sí Que le vaya bien Para Valeria Cogí esta sudadera De talla 5 o 6 años Que es un pelín Corta Yo creo que le va a ir Bastante bien En plan modernita Crop top Que de normal costaba 26 euros No 28 euros 28 o 26 Bueno lo mismo me da Y me costó 10 Por 10 vale Porque tiene aquí Las aplicaciones De las margaritas En crochet Y demás Y me hizo mucha gracia Pero 28 euros Honestamente Yo no los pagaría Y luego para Lucas Cogí dos cosas Esta sudadera Muy básica Azul marino Pone springfield No tiene nada Pero me gustó Esta costaba Originalmente 28 y costó Creo que 12 Le cogí una talla 9-10 Esto es lo típico Que después Lo hereda la hermana Vamos ya os lo digo Y le cogí también Otro jerseycito Que costaba Originalmente 23 y se lo compré Y se lo compré Por 10 9-99 Una cosa así Es esta así Verde agua Con el loguito De springfield Ahí que no me disgusta Y luego aquí La codera También en amarillo Me parece muy veraniego Ya sabéis que nosotros Somos asturianos Y este tipo de jerseys En agosto Julio Por la noche Te los pones Así que Buenas compras Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No son muchas cosas Pero si que me apetecía enseñaroslas Porque muchas de ellas Son chollitos Son recientes Y a lo mejor Si os apetece Pasáis por el primar Os vais a la vaguada O a la lejó Por lo que sea Pues si os apetece Podéis encontrar Alguna de estas cosas Nada No me enrollo más Si no me conocéis En redes sociales En Instagram En TikTok En threads En Pinterest En todos los sitios Soy clauceta Clau-zeta Hasta en mi casa Soy clauceta Porque Lucas se mete conmigo Y me llama clauceta Y poquito más que contaros Si tengo de alguna cosa De estas Algún link A lo mejor de lo de Springfield Puedo mirar a ver si hay Os lo dejo en la cajita De información Y si no preguntadme Cualquier cosa que queráis saber Yo os contesto Vamos me decís Y yo os contesto Espero que estéis bien Os pido que os cuidéis Os mando un beso enorme Y nos vemos prontito En el próximo vídeo Mua